Hola a todos, vamos con otro vídeo que sería moto de la semana parte 5, primero, segundo, tercero, cuarto y el quinto que está ahora mismo en proceso. Pues bueno, ¿qué tenemos por aquí? Una moto económica de mil centímetros cúbicos y que puede quedar muy muy bien, sin duda un aspecto bruto, tiene buenas prestaciones y a ver qué os parece. Pasamos a mil anuncios. GPZ 1000, si conocéis las GPZ, hay inversiones de 400, 550, 750, GPZ 900, la que aparece en la película Top Gun, GPZ 1000 y GPZ 1100. Aquí tenemos también la GPZ 1100 customizada. Se veía un poquito de reflejo, pero bueno, ya la conocéis de nuestra página web o también tenemos vídeos si queréis verla en detalle. Pues bueno, aquí tenemos la GPZ 1000, precio 8,50, arranca y anda perfectamente y documentada. Bueno, ya con todo esto yo me quedaría tranquilo. No tiene ITV, pues lleva años parada. Escape homologado, que por cierto es un escape débil, tiene bastante nombre esta marca, matrícula Madrid, provincial, la moto se ve entera. Ahora le falta un plástico en la parte de la quilla. Aquí estaría. Se ve que tiene el agujerito aquí. Pero bueno, sin duda es una pedazo de moto, ni la he contactado. Se ve que la moto lleva, no tenemos datos, desde el 15 de octubre. Es decir, una semana lleva anunciada. Cuatro vieron el teléfono, alguien la ha contactado, 18 favoritos y alguien la ha compartido por sus medios, WhatsApp o mail, alguna amistad, familiar o lo que fuera. Pues bueno, volvemos a la moto. 58.000 kilómetros. La verdad que estos son kilómetros muy, muy razonables. La moto se ve muy bien. Y aparentemente, pues es una moto... Bueno, aparentemente es una moto grande, voluminosa. Sin duda, retirando el carenado, haciendo un asiento más pequeñito, quedaría una moto más manejable y estéticamente bonita. Ya que aquí hay plástico, bastante plástico. No sé cómo decirlo en exceso. Entonces, ¿qué se puede hacer con esto? Se vende o se cambia por moto que se interese. Vamos, que está dispuesto a cambiar la moto y que también escucha ofertas sin mucha tontería. Es decir, poco negociable. Yo que sé, lo mismo 50 los rebaja seguro, 100 también y 150 igual también. Es decir, en 700 euros tendrías una GPZ 1000, a menos de 1 euro el centímetro cúbico. Entonces, con esta moto, ¿qué pasa si descubrimos el carenado? ¿Cómo quedaría? Pues habría que ir a Google GPZ 1000 y ponemos así, frame, que es en inglés chasis. No es un chasis muy muy agraciado. Entonces, bueno, aquí tenemos una desmontada y ya lo veis, el bloque motor, el chasis como un poco rectangular, la parte trasera siempre se rehace en los modelos. Aquí tenemos otro chasis que se ve más claro. Pues no es el mejor chasis, eso seguro. Aquí tenemos otra de performance, bueno, una moto tecnológica que la vestían perfectamente. Aquí está la luce, como nueva que es. Pero bueno, el chasis no es de lo mejor que tiene la moto, pero bueno, también está ahí el precio que va acorde. ¿Y qué se puede hacer con esta moto? Pues pasamos a GPZ 1000 Café y, por ejemplo, esta me ha llamado la atención. No es una café racer pura, pero sí que es una moto deportiva. Fijaos cómo la han puesto, hombre, la han puesto unos pedazos extras. Estas son horquillas Allings, un escape, pues no sé, será de titanio igual. El depósito es original, el chasis es original, el depósito es original y el carenado no es nuevo, sino que lo han recortado. Entonces, como veis, queda un resultado muy, muy chulo. Una Kawasaki de 1000 Atómica y se puede conseguir, vamos a volver de nuevo, por en torno a 700 euros, pensamos. Luego hará falta la puesta a punto, revisión de líquidos, batería nueva, quizás neumáticos, por supuesto pasar la ITV y demás. Tendrá sus consiguientes gastos. La moto es del 88, por cierto. Y es una moto que se suele ver cara y barata. No hay precios promedios, nunca vais a ver una GPZ por 2000 euros. Se anuncian en torno a 1000 o 4000. Vamos aquí a 1000 anuncios. Vamos aquí en el buscador, podemos buscar por motos directamente, pero buscamos aquí arriba en genérico, GPZ 1000. Ordenar por caros. Y que tenemos aquí una en Barcelona, perfectamente conservada, ya se ve, 19.000 kilómetros y reluce como ninguna. Un pequeño cascote aquí en el depósito, pero bueno, escapes originales. Y esta sería la moto, aquí atrás, una GSX-R 750 primera serie y una CB750 años 90 con una pintura especial. Bueno, se ve que el tipo sabe de motos y ya veis lo que pide, cerca de 5000 euros. Aquí tenemos otra en Tenerife, es habitual verlas en las islas, estas motos. Y lo mismo, perfectamente conservada, pero 47. Son buenas cifras. Otra en Valencia, perfecta. Matrícula Granada. Se ve estupenda, sin duda. Pues 4000, 70.000 kilómetros. La otra que tenía, 50 y tantos, ¿verdad? Esta, similar a esta y a esta. Esta ya es muy, muy nueva, muy bien cuidada. Y vamos bajando. Aquí tenemos una GPZ 600, que tiene un chasis similar, así de forma rectangular y vistoso. Pero claro, no se cotiza igual una GPZ 600 que la 1000. Esta sería más económica. Y lo mismo pasa con las 500. Mismo tipo de chasis. Estos son modelos bicilíndricos y no se cotizan para nada como la 1000. Entonces vamos bajando. Y aquí estaría, en Jaén, anunciada la GPZ que mostraba con un pedazo de escape débil. Matrícula Provincial Madrid. Y dice que arranca y anda. Estaría por confirmar, escribirle por WhatsApp y a ver si os da buena espina al vendedor. Le hacéis preguntas, que os cuente los desperfectos, algo de historial de la moto. Es más, estoy viendo un solo motor GPZ 1000 con 37.000 kilómetros. Que habrá que creerlos, porque esto me hace bastante gracia. No, este motor se desmontó de una moto con 12.000 kilómetros, ya. Y por qué no me tengo que creer que en vez de 12.000 son 50.000 o 150.000. Hombre, siempre se ve, el motor este se ve seguro sano, pero tienen que guardar los velocímetros antiguos a modo de justificante. Por lo menos que os enseñe una foto de la moto donante con el velocímetro antiguo. Si no, os tenéis que fiar. Pero bueno, tres meses de garantía es lo que ofrecen con este motor. Entonces, GPZ 1000, 850, lo mismo la conseguís por 700. Y este motor estaría en 600. Es decir, por 100 euros de diferencia, tendríais una pedazo moto completa y documentada. Pues bueno. Ah, por cierto, también os quería enseñar esta. En caso de necesitar algún tipo de recambio para el que os he mostrado, matrícula Madrid, que se anuncia en Jaén. Pues bueno, aquí hay una moto incompleta para despiezas o despiece sin documentación, no rehabilitable. Bueno, similar a la otra, solo que esta no rehabilitable y no arranca. Las dos requieren un poco de cariño, un poco de atención. Pero bueno, de aquí, por ejemplo, si queréis los escapes originales, se conseguirían. Si queréis coger un depósito, seguro que lo vende económico. ¿Qué le puede fallar? Las horquillas que tienen un poco de óxido, pues las compráis de aquí. Y si queréis tener esta moto al completo, la verdad que el precio está muy económico, porque solo un motor, aquí lo tenéis, son 600. Yo me compraría esta moto y esta moto, las dos. Tenéis dos motos por 1000 euros, dos motores, dos pedazos motos. Y luego lo que haría es una customización tal que así. No me liaría con estas horquillas atómicas, sino que dejaría las convencionales. Pero bueno, una nueva capa de pintura, recortar las fibras y personalización al gusto. Pues aquí una tira de LED, por ejemplo, unos manillares deportivos. Lo mismo cambiar el cuadro, se pueden dejar también originales. Y por supuesto, para que esté legal, dejarla con un portamatrículas, cumpliendo con la inclinación, reflectante, catadióptrico, etc. Por supuesto, también, siempre lo recuerdo en los vídeos, si una moto la dejáis monoplaza, como la que está aquí frente a nosotros, y la homologáis de esta manera, la vuelta a dos plazas, la conversión a dos plazas, no será posible. Porque la única forma de conseguir volver a dos plazas en ficha técnica, después de que se haya homologado a una, es contactando con el fabricante, en este caso con Kawasaki, y decir, hola Kawasaki, he modificado una moto, la he homologado y la he puesto monoplaza, y quisiera, por favor, volverla a dos plazas. Por favor, me dais la autorización, he visto, bueno, un aprobado para tal cosa, para tal hecho, y nunca, nunca, nunca responden. También es lógico, porque tendrían consultas de este tipo, pues, sin parar. Y luego, bueno, algunas otras customizaciones que se puedan ver. Aquí se ve que alguien más ha cogido la moto, ou proyecto, Café Racer, vale, aquí hay algún brasileño que está tramando un proyecto sobre la misma moto. Entonces, aquí veis el carenado, lo han dejado exactamente igual, solo que faltaría la parte lateral. Y lo bueno de estas motos que están, como decirlo, carenadas, es que los motores suelen quedarse intactos, es decir, no reciben el golpe de piedras ni nada. Entonces, quedan muy bien resguardados, y siempre quedan bastante sanos de pintura. Fijaos en este, tiene mucho polvo, pero la pintura está excelente. Y os quería enseñar algún otro ejemplo de GPZ customizada. Bueno, luego ya están las GPZ 900, que son como esta 1100 que tenemos aquí, por forma de depósito y tapas laterales. Y fijaos cómo quedan, tiene ya otras líneas, chasis tubular, pero claro, estas se cotizan bastante más. Y lejos de encontrarse por 1000 euros, van a estar más sobre los 2503. Incluso 6000 se ha llegado a ver por alguna GPZ 900. Aquí tenemos otra GPZ 1100, pero bueno, podría estar enseñando motos sin parar. Y aquí estaría la nuestra. Esta es de estética, igual que la GPZ 900. Y bueno, la tenemos customizada, así la tenemos titulada, GPZ 1100 Inyección Café Racer Spirit. Hola a todos, aquí estamos con una de nuestras últimas motos. Esto es habitual en las customizaciones. Tira de freno LED, aquí estaría instalada. Tienes que acerrarte. Y también le hemos atrapado con la espuma y moldeado, pero el tapio. Los semimanillares los hemos dejado originales, como veis. No son semimanillares por debajo de la tija, anclados a las propias barras, sino que están sobre la tija, anclados de esta manera, dos y dos. El velocímetro hemos puesto uno sencillo de la marca COSO. Una vista lateral de la moto, ahí la tenéis. Y aquí con la tira de LED encendida, que queda sin duda de maravilla. Es flexible, plegable y encima homologada. Pues bueno, eso sería, no me extiendo más. Y gracias por aguantarme. Venga, un saludo y comentarios siempre bienvenidos. Hasta luego.